El punto decimocuarto recoge una moción del Grupo Municipal Socialista sobre los barrios de la Oberuela y de Fuente Berrocal. Para su presentación, el señor Puente tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bien, abordamos hoy en nuestro habitual recorrido por los barrios de la ciudad en este pleno los barrios de la Oberuela y Fuente Berrocal, dos barrios que, unidos, suman en torno a 2.500 vecinos. Los principales problemas de estos barrios tienen que ver fundamentalmente con su ubicación y, por tanto, vamos a hablar fundamentalmente de problemas de acceso, que son los que tienen en especial el barrio de la Oberuela. Antes de iniciar el debate, sí quiero anticiparme a la posible respuesta del Partido Popular habitual en la que se nos recuerda las cosas que se han hecho en estos barrios. Sí, se han hecho cosas. Y, más concretamente, en el barrio de la Oberuela, recientemente se ha inaugurado la reforma de la calle principal, de la calle Arrabal, con una inversión de 347.000 euros, sustituyendo, además, parcialmente la red de alcantarillado. Y una reciente inversión importante, cuantiosa, por importe de aproximadamente dos millones y medio de euros que se emplearon procedentes del plan E para la renovación de la red de saneamiento del barrio. Por tanto, ya se lo ahorramos. No hace falta que nos lo digan. Algunas cosas se han hecho y algunas importantes recientemente en estos barrios, y en concreto en el barrio de la Oberuela. Pero eso no significa que todo esté hecho y que no haya cosas por hacer, y no significa que no haya problemas en estos barrios. Y, en concreto, hay un problema histórico, secular, en el barrio de la Oberuela, que es su acceso. Ya saben ustedes que es un barrio que cuenta en este momento con un único acceso, que tiene, además, un punto muy conflictivo en el que la regulación semafórica se hace obligada porque el paso al barrio se estrecha hasta el punto de que solo cabe un vehículo en un único sentido. Este es un problema que arrastra este barrio desde su inicio, desde su constitución, desde su propio momento inicial de su existencia, y es una reivindicación ciudadana histórica el conseguir que este acceso se desdoble, que se consiga un acceso al menos normalizado al barrio, que bien puede ser a través del que hoy existe o bien a través de un nuevo acceso a la autovía, que es, en parte, lo que nosotros venimos a proponerles aquí. Hay otro problema en este barrio, y es un edificio público, que en tiempos fue colegio, Fray Luis de Granada, que se desafectó y que, además, se desafectó con un compromiso público de vinculación a actividades del propio vecindario, del propio barrio, y que, sin embargo, está cerrado sin darle ningún tipo de uso, no tiene en este momento ningún tipo de actividad, y que los vecinos están reclamando también para sí. Un tema que también tiene que ver con el acceso al barrio es el del transporte público. En el caso de la Oberuela, estamos hablando de un autobús a cada hora, de un servicio de autobús que carece del búho por las noches, y lo que se les reivindica desde el vecindario y que nosotros traemos hoy aquí es que se aumenten las frecuencias, que, desde nuestro punto de vista, cada hora son escasas, y que se dote al barrio de este servicio del bus búho por las noches, porque hay población joven, potenciales usuarios de este servicio, que lo están reclamando. El barrio de Fuente Berrocal también tiene un problema de accesos, tiene un punto de cruce conflictivo con la carretera de Fuensaldaña, los vecinos llevan mucho tiempo reclamando una rotonda, que quizás sería la mejor manera de regular ese acceso de forma segura, y también, para el caso del acceso peatonal, la construcción de una acera que permita a los peatones acceder a este barrio desde el casco urbano de Valladolid de manera segura e incluso, y si fuera posible, incorporando un carril bici. Hay también algunas dotaciones, de las que luego les hablaré en la segunda intervención, que sería interesante que el ayuntamiento pusiese en valor, pero, en esencia, estos son los problemas de estos dos barrios, fundamentalmente de transporte público y de accesos. Y eso es lo que les reclamamos a través de esta moción, que tomen conciencia, si no lo están ya suficientemente, de los problemas por los que atraviesan estos barrios y, en concreto, de esos problemas de acceso, y que, a ser posible, en el menor plazo de tiempo posible, se aborden en este ayuntamiento las soluciones precisas para resolver esos problemas. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Por un vez que ha dado unida, señor Bustos. Sí, gracias y buenos días de nuevo. En esta moción nos encontramos con dos barrios que no tienen una población elevada, menos de mil personas el barrio de La Veruela y poco más de mil quinientos Fuente Berrocal. Son barrios de características distintas, incluso con un origen que tampoco tiene mucho que ver. Sin embargo, tiene una serie de realidades comunes que, entiendo, conforman el grueso de acuerdos que se plantean en esta moción. Hablamos, fundamentalmente, de su situación geográfica y de las necesidades urgentes de mejorar las vías de comunicación con el resto de la ciudad. Sí apuntaré que, en ocasiones, cuando hablamos de problemáticas concretas de los barrios, ustedes dicen que no se puede pedir que se haga todo en tres o en cuatro meses y, además, que se haga todo a la vez en todos los barrios. Bueno, puede que no les falte razón al plantear esto y que no todo se puede hacer con un chasquito de dedos. Pero, claro, hay que entender que se acumulan las peticiones y las reivindicaciones vecinales porque, demasiadas veces, el equipo de gobierno está demostrando cierta indolencia ante necesidades y soluciones que no son demasiado complicadas. En demasiadas ocasiones da la sensación de que algunas necesidades de los barrios han caído en el olvido, en su olvido, por supuesto. Y me gustaría referirme a dos ejemplos que yo creo que son ilustrativos de lo que digo y hablamos de reivindicaciones para las que hoy se piden soluciones inmediatas, pero es que es lógico, porque son reivindicaciones verdaderamente antiguas a las que ustedes no han dado solución en años. Y hablamos de los accesos a la Oberuela y a Fuente Berrocal. Miren, en cuanto al barrio de la Oberuela, Izquierda Unida, ya ha pedido en numerosas ocasiones una solución urgente para garantizar la seguridad peatonal con respecto al barrio. Izquierda Unida presentó una moción en comisión en la que se planteó la necesidad inaplazable de solucionar el acceso a la Oberuela de forma que se garantice la seguridad tanto de peatones como de ciclistas en el cuello de botella de la desembocadura de Arroyo Berrocal. El área de actuación es una zona constreñida entre el canal de Castilla y el río Pisuerga y un poco más allá por la propia Nacional 620. Bien, el único acceso viable hacia la Oberuela pasa de contar con dos carriles rodados y uno ciclista a tener un único carril de cuatro metros entre biondas para coches, camiones, peatones y ciclistas. Con el agravante, además, de que los semáforos que regulan el paso están bastante alejados y que, al abrirse, acentúan la sensación de dominio del espacio, por tanto, el consecuente peligro. Bien, en cuanto a Fuente Berrocal, hablamos de una demanda vecinal histórica, que, de hecho, fue trasladada por Izquierda Unida en septiembre de 2011 en comisión. Hace tiempo ya, pero, claro, no se reacciona y llegan las urgencias, como es lógico. Estamos hablando de disponer de un acceso peatonal seguro al barrio. El Ayuntamiento alega razones económicas para rechazar la intervención, pero se trata de una afirmación que no se sostiene. Cuando se han realizado recientemente obras mucho menos necesarias, tanto de vialidad como de ornato. Es cuestión, por tanto, de ordenar las prioridades. Y desde Izquierda Unida entendemos que debe primar la seguridad vial. Siempre debe primar la seguridad vial. Es importante señalar que hay muchos peatones, sobre todo jóvenes, que transitan todos los días y, especialmente, en las noches de los fines de semana. Y transitan por escasos márgenes de la carretera Valladolid 900, con un evidente peligro de atropello. Concretamente, el tramo de poco más de un kilómetro, que discurre entre un conocido restaurante hasta el acceso al barrio, que comparte con el sector de la galera. Nos parece que es un tramo extremadamente peligroso ante el que se debe intervenir. Bien, son dos ejemplos, entendemos, muy significativos. Bien, naturalmente, tengo que decir que apoyaremos los diferentes puntos del acuerdo que plantea el Grupo Socialista, pero sí quería señalar un aspecto crítico y casi histórico que se da en el barrio de La Veruela y que desarrollaré un poquito más en mi segunda intervención. Se trata de la situación de ilegalidad o de dudosa legalidad en la que se encuentran diferentes inmuebles en el barrio, por ejemplo, en el Camino del Espinar o en el Camino del Perro. Son muchas casas, aunque las circunstancias de las mismas no son las mismas en todos los casos. Lo cierto es que la situación se está eternizando y es un tema que hay que afrontar, analizar y debatir para ir buscando soluciones. ¿Ha terminado? Gracias. Señora Hernández. Buenos días y mi más sincera enhorabuena, Ángela, para comenzar mi intervención. Bien, pues vamos a hablar de dos barrios que yo creo que, señor Puente, estamos bien informados de lo que pasa en esos barrios. Efectivamente, su afirmación coincide con la visión que nosotros tenemos. Y en ningún caso podemos hablar de olvido, señor Bustos. Yo creo que lo que hemos hecho es un estudio concienzudo desde hace mucho tiempo de la situación que tienen estos barrios. Vamos a comenzar por la veruela. Y en la veruela se nos pide que hagamos un estudio. No se ha hecho un estudio, se han hecho dos estudios. El centro, desde el punto de vista urbanístico, se ha hecho un estudio. Ya viene de hace tiempo que se han actualizado los costes. Y la opción que se propone de acceso a este barrio supone el acceso desde la Nacional 610, supondría la construcción de carriles de aceleración, desaceleración, la construcción de un nuevo puente sobre una obra catalogada como es la del Canal de Castilla, que yo creo que todos conocemos de sobra, y la construcción del tamo de vial para el enlace con la calle y los títulos. En todo caso, la dirección de salida sería hacia Palencia en la A62 y había que dar la vuelta para girar a Valladolid, puesto que no existe espacio para la construcción de una intersección. Por lo tanto, estamos hablando de una obra compleja, de una obra que ahora mismo se estima, desde el punto de vista del Plan General de Educación Urbana, en un coste que supera los dos millones de euros. La opción, que en su momento se estudió y se analizó por el centro de movilidad, es la puesta en marcha precisamente de ese semáforo, semáforo que entendemos que es una solución muy adecuada, porque son 65 segundos de tiempo de espera lo que supone ese semáforo del tramo de un solo carril. Respecto a la línea 18 de Aobasa, que también es algo que nos va a aparecer otra vez en Fuente Berrocal, lo que hay que decir es que aquí es una cuestión de oferta y demanda. Está claro que el servicio correspondiente de Aobasa dice que se cubre de forma más que suficiente la demanda. Quizá hay un dato que se desconoce, pero en el año 2012 la demanda bajó un 4% en el uso de autobuses. Señor Puente, usted nos tiene muy acostumbrados a hacer afirmaciones rotundas cuando son rotundamente falsas. Y en este caso estamos hablando del Colegio Fray Luis de Granada. Y se lo digo porque además conozco perfectamente cuál ha sido la trayectoria de este centro. Se inició efectivamente en el año 2002, deja de tener uso educativo y en el año 2004 ya se inicia el proceso de desafectación. Se vuelve a solicitar a la Junta de Castilla y León en el año 2006 la desafectación del centro. Y la respuesta de la Junta de Castilla y León es que la demanda de puestos escolares puede variar y que, por lo tanto, se puede requerir la reapertura del centro y se recomienda un compás de espera antes de adoptar esta decisión. ¿Qué ha pasado? Que en el año 2013 se ha vuelto a solicitar otra vez la desafectación del centro. Por lo tanto, no afirme lo que no es cierto. El centro no está desafectado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y esto tiene relación con el siguiente punto de su moción. Las pistas deportivas tenían una luz que era la del colegio. Lógicamente, es un colegio que desde el año 2002 no estaba utilizado desde el punto de vista del uso educativo y que parecía desproporcionado el gasto en relación al uso que se tenía. Y, en todo caso, las asociaciones de vecinos cuentan o los particulares, aunque no estén asociados, cuentan, en este caso, con un centro de participación ciudadana para sus actividades. Respecto al solar de titularidad municipal, señor Puente, que usted no ha mencionado y en el que dice que hay problemas de estacionamiento de vehículos, bueno, pues parece lógico que las características sociodemográficas, espaciales, las constructivas, tanto del viario como de las edificaciones, confirman la ausencia de este problema para los vecinos en la Oberuela. Realmente no creo que este sea un problema acuciante para este barrio. Y respecto a Fuente Berrocal, le tengo que recordar, no ha aparecido aquí, pero es un pago, por lo tanto, el ayuntamiento tiene unas competencias, pero los vecinos también, cuando la mayor parte de los vecinos conocen cuáles son las circunstancias del barrio al que se han ido a vivir, ustedes nos solicitan una rotonda. Y les vamos a decir que sí, que nosotros le vamos a estar a la Junta que construya esa rotonda, pero, lógicamente, me va a aceptar que no le digamos a la Junta que lo haga en el año 2013. Yo coincido con el señor Bustos y se lo dije ya en mayo cuando hablamos de Huerta del Rey y Villa del Prado, que, hombre, en julio, con unos presupuestos perfectamente planificados y organizados, bueno, improvisar obras del calado de dos millones de euros o de 600.000, como le voy a mencionar ahora, pues es acto pretencioso por su parte. Respecto al punto número siete, habla de los accesos peatonales y del curso de la construcción de un carril bici en el barrio de Fuente Berrocal. Lo cierto es que es bastante problemática la solución a este problema porque no existe anchura suficiente en todo este tramo para la construcción de la acera y mucho menos para el corril bici. En todo caso, señor Bustos, a uno le puede dar por cruzar por el medio de las tierras y cruzar campo a través. Entonces, con esto hay que tener cuidado. Uno tiene que saber por dónde atraviesa. Si uno está atravesando por un paso por el que no debe atravesar, no debemos hacer asfalto allí donde no existe una regularidad, entiendo, aunque los adolescentes puedan utilizar determinados pasos. En todo caso, aquí estamos hablando de una obra que también está estudiada y que son 600.000 euros de inversión con la complejidad que supone encontrar una solución, como decía, a las aceras, a toda la canalización y a la recogida de agua y a la iluminación del recorrido. Y respecto a la última reivindicación que tiene que ver con las líneas 12 y la línea 25 de los autobuses, ocurre exactamente lo mismo que en la veruela. Además, en el año 2010 y en el año 2012 se han incrementado las frecuencias y los servicios. Aún así, es un barrio que utiliza muchísimo menos el transporte que el de la veruela, pero también en este caso ha habido una reducción de la demanda que no justifica el incremento de las frecuencias en ninguna de las dos líneas. Se ha bajado el uso del transporte público un 2% en este caso. Y nos piden la construcción de una marquesina y le tengo que decir que cualquier instalación está condicionada por las posibilidades del propio concurso de mobiliario del Ayuntamiento de Valladolid y ahora mismo no se dispone de ninguna marquesina. Por lo tanto, creo que hemos hecho un análisis serio de todo lo que se nos pide y hemos actuado en consecuencia con este planteamiento. Gracias, señor Hernández. Señor Puente. Gracias, señor presidente. Sí, se refería la señora Hernández a dos cuestiones a las que yo no había aludido en la primera intervención. Una, la parcela pública que ustedes procedieron a vallar y que los vecinos de la Oberuela utilizaban como aparcamiento. Usted dice que tienen información de que no está generando un problema. Perdón, señor Puente, que quieren apagar e incender, por favor. Sí, usted dice tener información de que eso no constituye un problema. Nosotros, generalmente, cuando venimos aquí con una moción, lo que hemos hecho es previamente visitar el barrio, hablar con los vecinos. Ellos son los que nos trasladan los problemas del barrio y nosotros tratamos de hacernos eco de los que nos parecen razonables. En este caso, la información procede, como le he explicado, directamente de los vecinos. En cualquier caso, lo que digo es que si ustedes vayan a esa parcela y no le están dando un uso y parece ser que los vecinos sí le daban una, lo que les pedimos es que lo reconsideren, porque parece que sí, estaba prestando un servicio sin coste alguno para las arcas municipales. Del mismo modo que les pedimos que aborden una iluminación para las canchas deportivas, no lo he mencionado antes, anexas al Colegio Fran Luis de Granada, cosa que los vecinos también están reclamando y que no requiere tampoco de un coste importante. Algunas cosas que usted ha mencionado respecto del transporte público. Dice usted que la demanda ha bajado. Bien, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si el servicio que se presta es pobre, la demanda se resiente, porque la oferta que se les está presentando a los vecinos de esos barrios supone que se tienen que organizar forzosamente para utilizar otros medios de transporte alternativos al transporte público. Si lo que se les está ofreciendo es un transporte público cada hora, reconocerá usted que la dinámica de la vida de las personas obliga, en estos casos, a organizarse de otra manera. Porque si tienen que depender de un transporte público que tiene una frecuencia horaria, es lógico que vayan a tener muchos problemas en su vida diaria para moverse por la ciudad, para acceder a la ciudad. Pero es que se da la paradoja y la curiosidad de que uno de esos dos barrios, en concreto el de Fuente Berrocal, es uno de los pocos en la ciudad en los que la demanda de transporte público ha crecido. Es decir, lo que vale para la Oberuela no vale para Fuente Berrocal, porque en ese barrio sí hay cada vez más demanda de transporte público. Habla usted del acceso a la Oberuela y pone como ejemplo el tiempo que se emplea en el semáforo que regula el punto conflictivo de ese acceso. Dice usted 65 segundos. Bueno, eso será el tiempo en el que se abre y se cierra el semáforo. Y usted está dando por supuesto que en todos los momentos todos los coches pasan. Yo le invito a que vaya usted en hora punta a la Oberuela y verá usted cómo se forman colas de coches en las que los 65 segundos desde luego no es el tiempo que emplean los vehículos en ir de un lado a otro. Y me dice usted no sé, yo en estas mociones yo no sé por qué tienen ustedes esa tendencia a utilizar esa violencia verbal con la que se emplean. Me acusa usted de decir cosas tajantes y de decir las falsas. Pues a lo mejor es porque me informo donde no debo, pero debo decirle que la información de que este colegio está desafectado la extraigo de la página web del Grupo Municipal Popular que dice que por acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de mayo de 2006 se acordó después de dos cursos sin actividad solicitar la desafectación del edificio a la Dirección Provincial de Educación. En la página web del Grupo Municipal leo textualmente en el área de Hacienda acaba de resaltar las desafectaciones de los edificios que ocupaban el centro infantil Santiago López en el barrio de Pajarillos y el antiguo Colegio Público Fray Luis de Granada del barrio de La Veruela. Ambos inmuebles pierden definitivamente su uso docente para albergar a medio plazo otras prestaciones a los ciudadanos que habrán de determinar el ayuntamiento. 19 de mayo de 2006. Es decir, si esto no es correcto deben ustedes corregir su página web porque de ahí es de donde yo he extraído la información. Por cierto, creo que la Junta de Castilla y León ha acordado en junio de 2011 suprimir el Colegio de Educación Infantil y Primaria Fray Luis de Granada del barrio de La Veruela. Por tanto, no debo estar diciendo ninguna falsedad ni ninguna barbaridad. Lo que sí está claro es que ustedes han dado de baja la luz de manera definitiva el año pasado en ese inmueble que es un inmueble sin uso y que ustedes en mayo de 2006 asumieron públicamente a través de su página web dotarle de un uso compatible con actividades que la ciudadanía está reclamando en ese barrio. Y eso es lo que les instamos a que hagan. a que aprovechen un edificio de titularidad pública para proporcionar a los ciudadanos el servicio que están reclamando. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Señor Bustos. Sí. Surge de nuevo el tema de Auvasa, líneas de transporte público y está surgiendo en cada uno de los barrios. Al menos es que Donida se lo está encontrando como reivindicación vecinal creo que de todos los barrios de Valladolid. Por tanto, como os comento en alguna ocasión, urge una reflexión sobre el servicio que se está dando desde Auvasa. Se pierden viajeros, se plantea que hay un déficit importante, pero claro, ¿quién debe cuestionarse por qué se pierden viajeros? ¿Quién da el servicio? En este caso, debe cuestionarse el equipo de gobierno y el Partido Popular por qué se pierden viajeros. Si tenemos un buen servicio, si tenemos buenas frecuencias, si tenemos precios adecuados, si tenemos, en definitiva, opción por el transporte público, seguro que aumentará el número de viajeros. Y eso será bueno para todos y para todas, no solamente para quien utilice el servicio de transporte público de Auvasa. Sí quiero llamar la atención sobre algunos ejemplos que creo que son muy significativos de la forma de trabajar del equipo de gobierno del Partido Popular en los que la más mínima planificación brilla por su ausencia. se cierra el colegio de Granada al margen de procesos de desafectación, pero no se prevé cuál es en ese periodo el aprovechamiento que se puede dar del mismo y se puede dar. Se cierra el colegio y afecta a las canchas deportivas que se quedan sin luz y pierden posibilidades de uso. No se prevé que se pueda hacer ahí. Se vaya a una parcela y no se prevé que van a generarse dificultades para aparcar. Da la sensación demasiadas veces que se dan pasos sin medir consecuencias o sin saber cuál va a ser el paso siguiente. Es una sensación de que se funciona con cierta improvisación y eso no es nada bueno. Bien, cerraba mi anterior intervención y, bueno, nadie ha entrado a comentarlo, con que nos encontramos con que un buen número de viviendas en el barrio de Averuela se encuentran en situación de ilegalidad. Las construcciones se han ido realizando en diferentes épocas, en diferentes circunstancias o de forma muy diversa. Por tanto, es posible que la solución no pueda ser única. Pero, claro, el tema hay que trabajarlo, el tema hay que afrontarlo. No podemos dejarlo ahí durante años y lleva ya muchos años. Es más, el concejal Sumillera ya apuntó que se emprendería un proceso de legalización. Fíjese los años que hacen de todo esto. Se habló entonces de emprender procesos de legalización de toda la zona, excepto una zona que se calificó como zona inundable, que era una zona denominada el ovillo. Luego, por nuestras noticias, tenemos la noticia de que se retiró esa calificación, con lo cual, tampoco el ovillo sería zona inundable. Los vecinos y vecinas formaron incluso una asociación que agrupaba a más de 25 familias propietarias. Es decir, los vecinos y vecinas quieren una solución. Urbanísticamente, la situación de la que hablamos es un auténtico desastre y merece que se reflexione la forma y los criterios para emprender un proceso de, como antes decía, analizar las diferentes circunstancias de pasado, de presente y de futuro y ver cómo acometer la mejor solución posible. Desde luego, las cosas no pueden seguir cómo están. En este asunto, como en otros, no vale cerrar los ojos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bustos. Señora Hernández. Bien, pues, como le decía, se han tomado las decisiones que, en su caso, están precedidas en muchas de las ocasiones por estudios de las diferentes concejalías. En todo caso, los dos barrios son un barrio, y lo digo esto, señor Puente, porque el propio presidente de la Asociación Fuente Berrocal tuvo que rectificar al Grupo Socialista, porque señaló que el Grupo Popular consideraba una urbanización alejada de la urbe y tuvo que rectificar diciendo que, efectivamente, el Grupo Municipal considera a Fuente Berrocal un barrio de la ciudad. En todo caso, con relación a Fray Luis de Granada, hombre, no sé qué tono utilizaré porque es mi tono, pero, en todo caso, si le estoy diciendo que en el año 2006, ante la desafectación, la Junta nos dice que no y que en el mayo de 2013 hemos vuelto a pedir la desafectación, somos equipo de gobierno, nos podemos equivocar, pero, hombre, podía usted decir que tiene usted razón si lo han pedido en mayo de 2003, pero no usted, erre que erre con lo que ha leído en la página del año 2006, pese a que yo le he dicho que esa información está trasnochada y le he dado una información nueva. Respecto al solar, vamos a ver, esta parcela ha sido vallada por el ayuntamiento, no por un capricho, ha sido vallada porque no se utilizaba precisamente por los vecinos para estacionar. Lo que estaba ocurriendo es que los vecinos lo que estaban haciendo era abrir puertas a sus propias edificios desde esta parcela dotacional. Tenemos aquí tres fotos de tres vecinos. Este ha sido el motivo por el que esta parcela ha sido vallada, no para evitar que los vecinos estacionasen allí y esto ha dado lugar a expedientes de disciplina urbanística. Por lo tanto, creo que en algunos casos se fundamenta claramente lo que decimos y que se debería en ese sentido rectificar lo que se está diciendo. Respecto al transporte, señor Puente, yo también he consultado una página web. Fíjense que página web he consultado, la de pisuerra.psoe.valladolid.es y me he encontrado con una cosa curiosa. A estancias de esta agrupación se hizo la reunión con Fuente Berrocal y en uno de los párrafos de esta reunión pone están hablando del fin del límite de taxi, por cierto, que ustedes lo habían reflejado mal y el presidente de la estación también rectifica que ese límite de taxi también está puesto y dice esa queja no se extiende al servicio de Aobasa que sí funciona con la debida regularidad. Leí esto, señor Puente, a que revisen alguna de las páginas web de sus agrupaciones porque la información que aparece tampoco es la correcta. En todo caso, yo creo que aquí estamos hablando siempre de oferta y demanda y de que se ha reducido la demanda. Y para que no parezca que nosotros nos desentendemos de los barrios, que yo creo que en este caso conocemos bien de lo que estamos hablando, yo creo que lo que queremos es seguir haciendo esfuerzos precisamente para mejorar todos los barrios de la ciudad, lógicamente, porque eso revierte en una ciudad de más calidad y mejor para todos. Pero, lógicamente, tenemos que priorizar las actuaciones. Se lo dije en mayo cuando hablamos de otros barrios y se lo vuelvo a repetir en esta ocasión. Nosotros haremos las actuaciones priorizando aquellas que consideremos en cada momento y es un buen momento de ahora de hacerlo en el presupuesto municipal. Muchas gracias. Gracias, señora Hernández. Para cerrar el debate, señor Puente. Sí, por cerrar el episodio de reproches, lo que yo le reprocho, señora Hernández, es que usted diga que yo hago afirmaciones tajantes que son falsedades. ¿Podía usted ser un poco más benevolente utilizando esa benevolencia habitual que ustedes emplean con los errores y poder decirme que a lo mejor estoy equivocado que es un error o una mala información? Se lo digo porque ustedes las falsedades las convierten en errores a lo mejor dentro de unos días conocemos en qué han acabado esas falsedades que ustedes calificaron de errores hace cinco años, ¿se acuerda usted? Y las afirmaciones que pueden ser simples errores inducidos por la información que ustedes mismos proporcionan las califican ustedes de falsedades. Eso es lo que le digo, señor Hernández. No me he referido al tema de las viviendas porque he dejado para el final quizá la explicación de que algunos barrios y en concreto el de la Oberuela estén en la situación que están con el problema de los accesos. ¿Se acordarán ustedes de la lámpara? No sé si se acuerdan, si no se acuerdan se lo digo yo, esa área homogénea lámpara de Aladino que iba a resolver los problemas de la Oberuela de manera mágica. Iba a resolver de una tacada los accesos y iba a resolver el problema de la legalización de las viviendas. Con eso, con el desarrollo de esa área homogénea se iba a resolver todo. ¿Dónde está la lámpara? No lo sabemos. Sí sabemos que constituye uno de los episodios más bochornosos de la historia urbanística de este ayuntamiento y mira que hay una lista larga porque fue un asunto en el que este ayuntamiento junto con otros también de infausto recuerdo estuvo dispuesto a abdicar de sus propias competencias permitiendo que fuera la Junta de Castilla y León la que tramitara el desarrollo de un asunto que era de competencia estrictamente municipal como proyecto regional por su enorme interés para la ciudad de Valladolid y para la comunidad autónoma que, por cierto, se veía enormemente beneficiada por el desarrollo de ese plano urbanístico. Por eso está la obereula como está. A los vecinos se les prometió que con la lámpara se solucionaban los accesos y se solucionaban las ilegalidades de las viviendas. La lámpara sigue sin encenderse y seguirá sin encenderse mucho tiempo y con ello seguirán apagados muchas de las soluciones a los problemas que los ciudadanos de ese barrio tienen. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Cerrado el debate se somete a votación la moción. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Perdón? Un segundo, señor alcalde. Sí, señor. De la intervención de doña Rosa Hernández ha hecho una matización al punto sexto que estaríamos dispuestos a admitirlo pero matizando que no en este año 2013 la construcción de la rotonda desde que pedimos una votación agrupada del resto de puntos. ¿Está de acuerdo? Entonces, se somete a votación todos los puntos excepto el sexto que será motivo de votación separada. Para el resto de los puntos de la moción votos a favor votos en contra decaen con 12 votos a favor y 16 en contra. Y respecto del punto sexto con la enmienda en boche en cuanto a la temporalidad que acepta el proponente se abcesa por resentimiento y solicitar a la Junta pues queda aceptado por unanimidad.